Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del tema de arquitectura para la salud y vamos a tocar un tema realmente apasionante que es el tema de la planificación, desde la formulación y la programación hasta la materialidad. Y para esta oportunidad tenemos tres invitados realmente de lujo porque son hacedores y han estado lidiando en estos momentos de pandemia con la realidad que no es poco. Porque a la complejidad del tema de la planificación se ha sumado todo lo que ha sido la etapa del COVID y trabajar en estas circunstancias y planificar también el recurso físico en función de una demanda que era muy difícil de estimar y con un montón de información. Bueno, ya nos van a hablar ellos, tenemos el gusto de contar con el director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, con el arquitecto Rodolfo Macera, que es el director de arquitectura de la provincia de Buenos Aires, y la arquitecta Beatriz Bianchi, de A y D Asociados. Bueno, y además ha sumado a la problemática de la planificación en salud, la integración desde dos áreas, que es las obras públicas y salud en la planificación territorial. Creo que esta charla va a ser espectacular. Yo no quiero hablar mucho más, quiero dejar la charla a los protagonistas. Si el doctor Juan Riera quiere contarnos un poco el desafío que le significó no solo la planificación en un territorio tan vasto, sino enfrentar al COVID-19. Juan, por favor. Bueno, muchas gracias Rita, muchas gracias a vos y a toda la institución, a la sociedad, y por haberme invitado a participar de esta charla, que es un ámbito que no me es tan frecuente a mí participar. Estoy más en ámbitos médicos que de arquitectura, pero bueno, voy a tratar tratar de aportar desde la mirada, desde la gestión en salud, a cómo viví yo todo lo que fue un poco el desafío de los hospitales, que implica ciertamente gran parte de la planta física. Cuando nos hicimos cargo de la gestión, un poco lo que me preocupaba fue ciertamente era no solo el estado de la infraestructura hospitalaria de la provincia de Buenos Aires, sino también, bueno, su plantel de recursos humanos. Esos eran los dos grandes temas que ocupaban gran parte del inicio de la gestión, para lo cual hicimos un relevamiento, que ahí también participamos con el Ministerio de Infraestructura de la provincia, un relevamiento del estado de situación de la planta física hospitalaria. Una planta física que tiene 76 hospitales, tiene 17 unidades de pronta atención, tiene 4 institutos diagnósticos y de tratamiento ambulatorio, son casi 100 instituciones asistenciales que dependen de la dirección provincial de hospitalaria. Y que tienen diferentes estructuras físicas, que fueron condicionadas por los diferentes momentos históricos donde fueron realizadas. Hay obras que tienen más de 100 años, hay obras de principios del siglo pasado, hay obras ya más cercanas, que tienen entre 50 y 60 años, y hay otros edificios mucho más recientes. Estas estructuras, en virtud de los momentos históricos que se fueron realizando, incluso obedecen a paradigmas diferentes del modelo de atención y del cuidado de la salud. Uno puede ver hospitales pabellonados con grandes ventanales que responden un poco a lo que las enfermedades endemoepidémicas, como la tuberculosis o la lepra, digamos, en algún momento establecían como condicionamiento de la planta física y el aislamiento de los pacientes. Después, hay hospitales que ya son más verticales, que son hospitales que tienen otra distribución, otra estructura, que también obedecen a un paradigma más biomédico, un paradigma más centrado en la especialización, en los lugares de alta complejidad. Y bueno, esa diversidad de estructuras hospitalarias con diferentes características conviven en el vasto territorio de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno ve la infraestructura hospitalaria de la provincia de Buenos Aires, es enorme, es enorme, es muy grande. Seguramente Rodolfo tiene un poco más de datos que yo, pero prácticamente es más del 17% de la planta, de la infraestructura hospitalaria del país, es la de la provincia de Buenos Aires. Y esa gran infraestructura hospitalaria, digamos, reviste ciertas características, ya Mario Testa definía al hospital como una institución hipercompleja, por muchas de sus características. Yo, sin ser arquitecto, me atrevería a decir que la infraestructura hospitalaria es hipercompleja per se, por las características de esa infraestructura a diferencia de otras infraestructuras. Son instituciones que funcionan las 24 horas del día, con redes y servicios que funcionan las 24 horas del día de manera intensiva. Son instituciones que van modificando de acuerdo a los servicios que ofrecen, a las prácticas que ofrecen, sus funcionalidades. Y bueno, eso implica un desafío enorme para lo que tiene que ver con la intervención de esas infraestructuras. Y lo más, digamos, la frutilla del postre de esto es que está habitada por personas. Personas que hablan, piensan la infraestructura, la utilizan, se relacionan de una manera, y muchos de esos usuarios son personas que van con un problema de salud. O sea, personas que van a demandar algo al hospital, que no saben bien qué, sino es el bienestar. Una cosa bastante difícil de definir es el bienestar en esa institución y donde hay un grupo de personas especializadas que acumulan el saber, el saber científico, médico, de salud, para resolver esa situación. En ese contexto convive la infraestructura hospitalaria con los equipos de salud. El caso, si se quiere, más paradigmático son los cuatro hospitales monovalentes, que eran manicomios, básicamente, que fueron pensados como manicomios, con pabellones, largos pabellones, con camas una al lado de la otra, con baños comunitarios, donde la gente se asilaba y vivía y convivía con una enfermedad que es muy invalidante en términos de la higiene, de la autoasistencia, y realmente con una invisibilización del padecimiento individual de esos sujetos, pero obedecía a un paradigma de la atención de la salud mental que tenía que ver con la institucionalización de los padecimientos mentales. Padecimientos crónicos. Muchos de estos casos son pacientes o usuarios que tienen varios años internados en estas instituciones. Bueno, corriéndonos un poquito del COVID, la readecuación de los hospitales monovalentes y readecuación en nuevas estructuras sanitarias para el seguimiento ambulatorio y la desmanicomialización y la desinstitucionalización de las personas con padecimientos mentales, obedeció a esas plantas físicas, cómo se readecuaban para el seguimiento y el acompañamiento de una nueva forma de atención de los padecimientos mentales, con la garantía de los derechos, con el acompañamiento a esos sujetos de derechos, que son las personas con padecimientos mentales y a su vez generando dispositivos de reinserción social, de reinserción en la red social donde las personas conviven. Eso es un trabajo que está llevando muy bien adelante la Subsecretaría de Salud Mental junto a Julieta Cármez. En el caso particular de los hospitales polivalentes, los hospitales que dependen de mi dirección, el desafío era esto que les comento, eran una diversidad de hospitales y estructuras que ofrecían diversas posibilidades de atención en virtud de un proyecto sanitario que tiene nuestra gestión, nuestro espacio político, donde nosotros, tal cual indicó el gobernador, queremos la salud muy cercana de las personas, lo más cerca de la gente posible. Y para eso, en mi rol de director de hospitales, yo tenía que repensar el modelo de atención hospitalaria a partir de cómo territorializamos las prácticas de atención y cuidado de la salud. Entonces, ahí viene también la idea de, el hospital es la planta física o el hospital es una construcción simbólica de una forma de cuidarnos la salud. Y ahí entra una interesante dialéctica, porque la planta física condiciona y conduce el modelo de atención, necesariamente. Es más, cualquiera de ustedes que hace arquitectura hospitalaria entra a un hospital y mira cómo está distribuido y sabe cómo funciona ese hospital. Sabe cómo circula la gente, sabe qué se prioriza y qué no. Entonces, el desafío está también, como la estructura física condiciona las formas y los modos, también cómo, si queremos cambiar los modos y las formas, repensamos las plantas físicas. Bueno, estábamos en esa hermosa discusión cuando llega el COVID. Que ahí me viene otra pregunta, que viene un poco a cuento de cómo está planteada esta charla. Y ustedes que son muy, muy de hacer mano de la planificación, nosotros los médicos somos un poquito más desordenados. ¿Cómo planificamos en la incertidumbre? ¿Cómo planificamos ante algo que va a pasar pero no sabemos qué es? No solo no sabemos qué es. Vemos los grandes modelos europeos, sistema español, sistema francés, sistema alemán, saturando, colapsando frente al COVID. Entonces, la incertidumbre era mucho mayor, porque vos decís, si esos sistemas sanitarios, que lo saben ustedes mejor que yo, que ellos construyen hospitales nuevos, no es que agarran a uno viejo y lo acomodan un poquito. Digo, cuando están a la vanguardia de la infraestructura hospitalaria, incluso de los modelos de atención y de gestión. Nosotros tenemos muy buenos modelos, pero la verdad que los que son referencias suelen ser el modelo canadiense, el modelo inglés. Y vos decís, colapsaron. O sea, el colapso es un problema, porque el colapso deja fuera cualquier tipo de atención. Ahí se presentaba un poco el desafío que hacemos con nuestra infraestructura hospitalaria. Entre otras cosas, ¿no? Recurso humano, medicamentos, equipamiento sanitario y demás. Así que, bueno, lo que se inició fue un relevamiento que yo les contaba al inicio. Y a partir de eso, el COVID nos permitió un recorte. Un recorte que lo permite la pandemia, que es una enfermedad infecciosa viral de transmisión aérea, cuya instancia hospitalaria va a requerir una instancia de cuidados intensivos de pacientes respirados en unidades específicas. Ese era el recorte, ¿no? Teníamos que abocarnos a eso, básicamente. Y en el marco de la infraestructura, lo que primero fue ir y contar cuántas unidades de cuidados intensivos, bueno, de esas las habíamos, pero relevar nuevamente la cantidad de camas que teníamos, cuántas camas y cómo estaban distribuidas en la provincia. Y después, cada equipo hospitalario tenía que operativizar la mayor cantidad de camas que cumplieran esos requisitos. Cama de terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y con cuidados intensivos. Tanto sea en una unidad cerrada como en unidades boxeadas o habitaciones individuales. Y ahí empezó, ahí se vio muy, se pudo ver muy, digamos, muy gráficamente cómo tuvo plasticidad el sistema sanitario. A pesar de esto que yo les contaba, estructuras bastante disímiles, el sistema sanitario tuvo, tiene una estructura tan enorme que le permitió ampliarse, no sin pocos esfuerzos. Hubo que llevar aire comprimido, oxígeno y aspiración a todos lados. Si me preguntan ustedes ahora a mí, yo pondría hasta en las oficinas, porque de hecho se reconvirtieron oficinas en salas de terapia intensiva con respiradores que tienen su propio compresor. Bueno, pero digo, yo entraba a un hospital y miraba bocas en las paredes de aire comprimido, aspiración central y oxígeno. Así que bueno, el COVID nos obligó a hacer eso. Eso nos permitió prácticamente pasar de 480 camas de terapia intensiva de adultos, cuando se escuchan 800 es porque se incluyen las pediátricas y las neonatológicas. A mí las que me desvelaban eran las de adultos. Pero bueno, pongamos, de 800, si contamos todas, incluso las pediátricas, pasamos en los hospitales públicos provinciales a más de 1.500 camas. Después se pueden sumar los 8 hospitales modulares, que eran hospitales que contaban con unas 70 camas, de las cuales 24 eran de cuidados intensivos y 56 eran de cuidados intermedios. Eso se emplazaron en el predio de las unidades de pronta atención, de las UPAs. Así que ahí un poco dijimos, bueno, ampliemos la capacidad instalada al máximo de lo posible. Ahí se intervino con infraestructura de la provincia, porque había zonas, por ejemplo, del hospital que estaban, digamos, desoperativizadas y había que terminar la obra para poder operativizar un área. Eso se hizo en varios hospitales, lo que nos permitió ampliar también la capacidad operativa, fundamentalmente en los lugares que a nosotros nos complicaba. Para que ustedes tengan una idea, la Matanza tiene más de 2 millones de habitantes y tiene 3 hospitales provinciales. La Ciudad de Buenos Aires tiene también 2 millones y pico de habitantes y tiene 33 hospitales. O sea, la Matanza era el foco donde nosotros podíamos toda la mirada. Después se terminaron dos hospitales nacionales, tiene dos unidades de protección que se reoperativizaron. Y lo que permitió el Conurbano es que todas estas plantas hospitalarias articularan fuertemente en red a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, el CIES. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias lo que prevé es una derivación de pacientes techo a techo, de hospital a hospital. O sea, una vez operativizada esa enorme cantidad de camas que pudimos ampliar, yo estoy hablando de las que dependen de la Dirección Provincial de Hospitales. Los hospitales municipales operativizaron muchas camas también, los hospitales nacionales operativizaron camas también, de hecho se terminaron hospitales nacionales, el del Luar, el del Bicentenario, el Favaloro, el Néstor Kirchner, se terminaron varios hospitales. El Cuenca Alta, que estaba subutilizado, se completó a su máxima potencialidad. Y después hizo una cosa muy interesante, que es que se estableció un Sistema Integrado de Gestión de Camas, que era un panel de control con todas las camas de terapia que tenía la Provincia de Buenos Aires, que eran más de 4.000 camas, que incluían las camas del sector privado. El sector privado aportó más de 2.000 camas de terapia intensiva. Así que ahí había un stock de camas de terapia intensiva interesante en la Provincia de Buenos Aires, que durante los dos picos se usaron de manera, digamos, indistinta. Una persona de la Provincia de Buenos Aires necesitaba una cama, eso iba a la Unidad de Gestión de Derivaciones, y cualquiera accedía a cualquier cama, tanto sea pública, privada, municipal, nacional o provincial, si es que su estatus clínico lo requería. De hecho, tenemos un trabajo de investigación donde no hay diferencias entre personas de bajos ingresos o con cobertura y sin cobertura de obra social y mortalidad por COVID. ¿Por qué? Porque el acceso fue indistinto. Cualquier ciudadano de la Provincia de Buenos Aires no importaba su cobertura social, tenía acceso a una cama de terapia intensiva. Es muy interesante ese trabajo porque las enfermedades infecciosas respiratorias suelen pegar más en las poblaciones vulnerables. En este caso, sabíamos que la persona grave con COVID no asistida en una terapia tenía una chance del 95% de probabilidades de morir y asistida en terapia intensiva y respirada bajaba a un 65-70%. Así que, en ese sentido, se impactó de una manera muy equitativa y igualitaria para toda la población de la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, ese fue el desafío inicial. Hubo que dotarlo de equipamiento, de muchísimo recurso humano. Y, bueno, indudablemente, y yo creo que esto es parte del eje de la discusión también, el planteo que hace la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de plantear la integración del sistema, no solo tiene que ver con la integración de la atención, sino también de fortalecer el sistema público, porque el sistema público provincial fue el que nos permitió no colapsar en ninguna de las dos olas, ni en la primera ni en la segunda. Tal es así que, bueno, estamos trabajando fuertemente un plan de infraestructura para que todos los hospitales de la provincia, digamos, puedan estar en las mejores condiciones edilicias posibles para lo que se venga, que, indudablemente, tiene un altísimo nivel de incertidumbre. Nadie esperaba esta pandemia. Podemos, digamos, arriesgar alguna hipótesis, pero la verdad es que lo más asertivo en este sentido es que estamos en la era de los virus, son virus que mutan, virus que van... Estamos, digamos, en un mundo cuyo modelo extractivista y de producción hace que todo esté absolutamente relacionado y vinculado. Es inédito que en el mundo se haya producido de manera simultánea un evento de estas características que puso el jaque, no solamente, además de la salud, todo lo que tiene que ver con la vida social y económica de las personas. Así que, en ese sentido, yo creo que pensar nuestra infraestructura sanitaria desde, digamos, un paradigma mucho más centrado en el cuidado, en las personas, en un nuevo modelo de atención donde podamos dar respuesta a situaciones extraordinarias como esta, pero también recuperemos la dimensión social y humana de cada uno de los, como hablaba hoy, de la salud mental, de cada uno de los usuarios. Me parece que es un poco el desafío, va por ahí. Y bueno, no mucho más que esto, tal vez una breve reseña. Yo recorriendo los edificios hospitalarios viví la historia de la provincia de Buenos Aires, que yo no la conocía, sinceramente, yendo al hospital de Vicente López de General Rodríguez, después yendo a los trillizos de Carrillo, después recorriendo los hospitales más nuevos, los de la década del 80, 80 y pico, que son hospitales un poco más modernos. Digo, vos vivís la historia sanitaria de la provincia de Buenos Aires a través de sus edificios y sus estructuras. Es interesante ver que en el auditorio de Levita, de Lanús, uno de los trillizos de Carrillo, están las cámaras que reproducen cine para ese Cinema Paradiso, con los rollos antiguos, y está todo eso emplazado ahí para dar cine en el auditorio. Son cosas muy interesantes. Si hay alguien que hace historia de la arquitectura hospitalaria, es riquísimo lo que hay ahí, como para recuperar en términos de lo que significó nuestra historia. Bueno, incluso los pabezones del Vicente López, incluso el hospital Somers, que era un leprosario. Digo, ahí hay todo un bagaje de lo que fue nuestra historia sanitaria, y que también nos permite pensarnos hacia dónde vamos. Así que, sin querer monopolizar la palabra, te agradezco mucho, Rita, y bueno, para escuchar al resto de los compañeros. Muchas gracias. Yo te agradezco mucho, Juan. La verdad que dicen que en todo médico hay un arquitecto en ciernes, y veo que eso se verifica con vos por la forma que has hablado apasionadamente del recurso físico. Creo que tu charla deja muchos hilos de los cuales desmadejar esta conversación. Creo que el tema de la unificación o la integración del sistema de salud, creo que es un debate que nos debemos. De hecho, en Europa, uno de los grandes problemas que ha habido es que justamente países como Inglaterra, Italia, España, que tienen un sistema público muy fuerte, lo habían dejado un poco como dejado de lado, y se les hizo una crisis, y había mucha crítica con respecto a la desfinanciación que se había hecho de ese sector. Así que bueno, pero no quiero empezar a charlar antes de escuchar a todos los oradores. Así que, Rolo, por favor, te escuchamos para dar tu mirada desde el recurso físico. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Rita y a la casa. Me encantó la charla, Juan, porque además creo que los ejes manejamos desde miradas distintas. Me sentí casi en un guión de esas películas donde se narra un proceso desde distintas miradas de los actores. Yo soy, como decía Rita en la presentación, me toca ser director provincial de arquitectura. Esa dirección tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar todas las obras públicas de la provincia, menos cárceles y escuelas. Cuando asumimos, casi todas las obras estaban paralizadas, o todas, creo unas 165 obras, estaban todas paralizadas, desde agosto, esto era mes de diciembre, enero, y desde agosto las empresas habían dejado de cobrar, con lo cual se había acumulado hasta que eso terminó de generar parates de las obras. Se había acumulado, además, una deuda muy grande en todas las empresas, en todas las obras, y procesos de financiación también, en el cual era difícil hacer pie. Mientras estábamos tratando de ordenar las cosas para empezar a poner en marcha, ver cómo poníamos en marcha, cuáles eran los montos de la deuda, nos cruzamos con la pandemia, y nos cruzamos, yo creo que antes casi que la palabra pandemia terminara de decirse, pero que donde ya pasaba una cosa grande en España, en Italia, desde ya había pasado en China, y aquí uno o dos casos, todo el gobierno me parece que entró en alerta, a nosotros nos tocó lo mismo, y bueno, había un asiento, nosotros ahí rápidamente, muy rápidamente salimos a hacer una evaluación de todos los recursos que podíamos aportar desde nuestro lugar, al sistema de salud, trabajamos mancomunadamente todo el tiempo con el Ministerio de Salud, nosotros somos más bien un brazo ejecutor del Ministerio de Salud, y vimos que había unas 125 obras que podían llegar a terminarse, para poder estar pensando esto en el mes de febrero, primera semana de marzo sería, y se hacían las hipótesis de que iba a haber una ola, que esa ola podía llegar en abril, algunos decían en mayo, no se sabía mucho nada, pero pensamos, bueno, cuáles son, cuáles eran las obras que podíamos poner a disposición del sistema de salud que estaban a tiro de ser útiles, y bueno, recibimos la orden del gobernador, del ministro Simón, de ponernos, poner todos los esfuerzos en poner en marcha, y yo creo que en muy poquitas semanas, en un par de semanas, pudimos retomar todas las obras, renegociar con las empresas, en general hubo de todo, pero la mayoría ha tenido una responsabilidad empresaria, más allá de haber solucionado las cosas elementales de las deudas, ninguna creo que se inmoló, pero sí, la mayoría creo que tuvo una actitud responsable frente a esta situación, y pusimos en marcha un plan para poder terminar unas 125 obras que logramos terminarlas, y a partir de ahí, a la vez, bueno, a partir de ahí también, un poco con el registro de Juan, no hubo feriados, no hubo fines de semana, fue trabajar todo el tiempo en un estado más o menos como de guerra, de comando de guerra, viendo cada situación, poniendo el acento en las obras hospitalarias, que podían liberar, agregar, sumar camas de terapia, camas con oxígeno, y también con una red grande que tiene la provincia de centros de salud, y que permitían, permiten, poder descomprimir la asistencia de las personas a los hospitales, como para tener un primer diagnóstico o cualquier otra patología que no fuera la referencia a los hospitales, para no saturar a los hospitales con nada que no fuera COVID, y porque además se entendía que eran los propios hospitales lugares de riesgo de contagio. Entonces, salimos a trabajar también fuerte en terminar una red muy vasta que se está consolidando de centros de salud, y con esto yo hago una pausa con el proceso COVID, y quisiera hacer una reflexión. Bien, el primer cruce que hay entre la arquitectura, o el cruce más importante, principal, que creo que hay entre la arquitectura y la cuestión sanitaria, tiene que ver con la especialización de aquellos profesionales que trabajan en la planificación de recursos físicos, que es una disciplina apasionante en sí misma, compleja, y que tiene que ver con eso mismo, con poder planificar qué niveles de complejidad para cuánta población, de qué tipo, qué niveles de derivación, qué políticas de atención, y eso es una disciplina en sí misma, y en algún punto yo creo que el recurso físico de la provincia de Buenos Aires, que como también bien decía Juan, es como una acumulación geológica histórica de distintas tipologías hospitalarias que se han ido evolucionando, adaptando, algunas mejor, otras peor, otras con enormes esfuerzos, pero yo creo que he aprendido a analizarla, yo soy planificador urbano, no soy planificador de recursos físicos de salud, pero tengo una mirada desde la planificación, y yo creo que esa acumulación de saberes me parece que a pesar, es mucho mejor que lo que yo me hubiera imaginado desde afuera antes de entrar a tener esta responsabilidad de gestión y de haberme tenido que meter muy en la médula del sistema muy rápidamente. Hay una cobertura en términos de funcionamiento de sistema que es mejor que la que uno desde afuera podría imaginarse, y mucho más inteligente y mucho más dotada y equipada. Con todo, está todo por hacer, muchísimo por hacer, hay que hacer hospitales de nuevo, hay que repensar otros, pero el sistema, en términos de lógicas de derivación, de complejidad, de traslados, es para una provincia como Buenos Aires, que es una provincia que tiene el tamaño de España o de Francia, es un sistema que funciona razonablemente bien, que tiene un nivel de equilibrio, y que requiere muchísimo trabajo, insisto, lejos estoy de poder decir que el sistema esté bien en su recurso físico, tiene que ser intervenido, todos los hospitales requieren ser intervenidos, por esto mismo, que decíamos, que son procesos de una acumulación histórica, donde tenemos hospitales de pabellones, que para trasladar a alguien de un quirófano a hacerse una placa, a un estudio diagnóstico, por ahí hay que moverlo en una ambulancia, digamos. Así que ni hablar que hay un montón que hacer en los hospitales. Pero el sistema es un sistema vastísimo, y es un sistema que tiene un nivel de inteligencia y de acumulación de planificación y de racionalidad de planificación, que a mí me sorprendió, porque no me lo esperaba, sinceramente. Y bueno, lo que nos queda es eso, estamos abocados a eso, hemos hecho un montón, hay un montón por hacer, hubo mucho que no pudimos hacer, mucho que tuvimos que hacer por la pandemia, mucho que no pudimos hacer por la pandemia, porque hubo áreas, hasta ahora, hasta hace dos semanas, áreas enteras de hospitales que no se podían intervenir, que no se pueden tocar porque están llenas de pacientes en este momento, y uno no puede meterse a interferir con el trabajo médico. Pero bueno, logramos hacer muchísimo. Hay una, me parece que también hay un trabajo inteligente de interacción en las áreas de gobierno, el Ministerio de Salud tiene un área de arquitectura, con gente de carrera que sabe mucho, que son quienes en algún punto predefinen las primeras, el primer mapa de necesidades, quienes generan la demanda y quienes generan los primeros anteproyectos sobre las necesidades de intervención en cada uno de los hospitales. Y luego, el área de la Dirección Provincial de Arquitectura convierte eso en un proyecto técnico, en un proyecto de licitación, ajuste, se va y se viene todo el tiempo con la gente de salud, pero ahí hay muchos saberes, y me parece que es justo destacarlos, saberes de gente muy digna, que viene trabajando con mucho conocimiento a través de los años. Creo que también hay algo que se ha desprendido en la charla de Juan y que a mí me ha impresionado, y que creo que corta la disciplina, atraviesa la disciplina de la arquitectura en todos los campos, y hoy yo lo tengo casi como un mantra en lo que me toca poner como granito de arena, y es que cuando uno va a hospitales como el de General Rodríguez, en estos días estuve por una cosa que me encomendó, trabajar en conjunto con la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Camel, estuve en el Open Door. La magnificencia del recurso físico que ha acumulado, yo diría la provincia y la Argentina probablemente, desde principios del siglo XX hasta probablemente la década del 70, 80, me parece que nos hacía vernos a nosotros mismos como una sociedad, con una capacidad de proyectarse, de animarse, de construir institucionalidad, de construir equipamientos, que es asombroso, que me parece que es una capacidad que está solo adentro nuestro, y que tenemos que poder defenderla. Muchos en mi generación casi hemos atravesado la vida en un contexto de crisis, en un contexto de atemos con alambre, emparchemos esto, arreglémoslo, y me parece que seguimos siendo esa sociedad que a los pocos meses de una pandemia es capaz de fabricar vacunas, que es capaz de poner satélites en el espacio, y que tiene que ser también en términos, y para ponerlo en la mesa nuestra de la arquitectura, tenemos que poder animarnos y obligarnos a pensar la arquitectura pública como un recurso que deba ser, con todo lo novedoso, con el aporte tecnológico, pero que podamos estar construyendo, animarnos a construir la institucionalidad, el soporte físico, que pueda ser útil y que pueda ser de absoluta calidad, porque somos ese mismo país, no nos pasó nada, y es un país que cuando se propone las cosas las logra, y creo que nos hemos dejado de proponer ciertas cosas, y que el problema para que esas cosas no estén es que nos falta animarnos a proponerlas. Hoy el gobierno está, ya digo, con el mérito del gobernador y de las autoridades de salud, nosotros acompañamos como hacedores, pero está hoy con una consigna y una bajada de intervenir todo lo que haya que intervenir en los hospitales y hacer en todos los hospitales de la provincia todas las obras que sean necesarias para que los hospitales sean hospitales, no digo de lujo porque no vale la palabra, que sean los hospitales que tengan que ser para la sociedad, y eso me parece que es una bajada política, pero también es un mandato cultural, en términos de hacer lo que tenemos que hacer como sociedad. En términos de recursos, y lo pongo acá, ni siquiera me interesa, no lo quiero llevar al plano político, pero en este país, todo lo que podamos hacer, nosotros invertimos unos 5.500 millones de pesos para hacer unas 200 obras entre las de la emergencia y las que estamos ejecutando ahora, suman unas 200 obras, y tenemos en carpeta unas 100 obras más, entre, que estamos licitando, proyectando y licitando, entre renovaciones de sectores de hospitales, construcciones de nuevos centros de salud, construcción de una red de centros de salud en el interior de la provincia también. Tenemos ahí, y unas 32 intervenciones grandes, sí, en hospitales. En eso tenemos más o menos jugados unos 5.000 comprometidos, unos 5.500 millones de pesos más. Yo creo que eso es, todo eso, no sé si llega a un día de Sturzenegger administrando el Banco Central y tirando a la basura, no sé, por ahí la transformación del sistema de salud de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es en la Argentina un problema de recursos, es un problema de que nos animemos, y faltan cuadros, y lo digo también en este ámbito, faltan cuadros técnicos, no faltan, no estamos pudiendo hacer en la provincia de Buenos Aires más proyectos, más pliegos, porque el recurso físico capacitado es escaso, y en esto y en otros planos. El Ministerio también tiene, y algo dijo Juan, pero nos ha encomendado del Ministerio de Salud, estamos desarrollando otros dos proyectos, uno que tiene que ver con lo que se comentaba de salud mental, de este proceso, no me va a salir la palabra desmanicomialización. No te preocupes, a ninguno le sale, salvo a los psiquiatras. Solo a ellos, sí. Juan la tiró, Juan la tiró la corrida bien. Bueno, eso tiene un nuevo proceso de discusión sobre cómo transformar los recursos físicos estos actuales y valiosos desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial, y cómo se generan nuevos modos de residencia que sean más integradores, que cumplan con las normas y los pactos de derechos humanos a los que adhiere la Argentina. Así que tenemos ahí todo un proceso de trabajo entre centros de atención psiquiátricos más chicos y módulos de residencia más chicos, más acotados. Y después un proyecto que estamos trabajando en conjunto también entre varios ministerios que lidera salud y producción y que nosotros estamos acompañando, que es la creación de un gran centro polo científico-tecnológico para la producción de vacunas y de remedios que tienen que ver con las políticas sanitarias, los calendarios obligatorios de vacunación. Y eso es un proyecto muy ambicioso, muy moderno en su concepción. Y me parece que también tiene que ver con esto, con poder pensar que hay que hacer desde la gestión pública, animarse a hacer lo que hay que hacer como país. Y que muchas veces la distancia está en la decisión. No tanto, más allá de, obviamente que los recursos son escasos. Pero hoy el límite me parece que es a lo que nos animemos y a lo que además seamos capaces en términos de capacidad. Y bueno, en eso yo creo que invito a quienes puedan ser profesionales que están en la materia, tanto a acercarse y a ponerse activos y a los que son más jóvenes se están formando y puedan entusiasmarse con la disciplina, con el tema. Me parece que hay un campo que los necesita. Y ya digo, insisto, mucho de lo que existe que creo que es bueno, más allá de que deba ser intervenido, tiene que ver con mucha gente que ha trabajado en estos temas por ahí en forma esporádica, desde los ámbitos académicos o en el propio Estado provincial o nacional, y que ha trabajado y que ha sostenido un rumbo de las cosas que haga que este sistema de salud, como se decía, ante traccionado, presionado, en un evento tan tremendo como el que vivimos, no fue hasta aquí, por lo menos, no fue desbordado, no fue colapsado. Bueno, yo me silencio, así después dejamos lugar para debatir un poquito. Bueno, muchas gracias. Desde ya, Rolo, contá con todo el apoyo que te podamos dar desde la Sociedad Central de Arquitectos, vos sabés que te consideramos uno de la casa, así que lo que necesites. Pero creo que de lo que estabas hablando, a mí me gustaría también después desilmanar un par de cosas que dijiste, y es la valorización del concepto de público, de arquitectura pública, educación pública, que creo que se ha degradado, no voy a hablar de ni de esta, ni de la anterior, ni de la anterior, viene hace años degradándose ese concepto, de hecho, yo soy producto de una escuela primaria pública, de una escuela universitaria pública, y hoy vemos que como resultado de esos años o décadas de degradación, pareciera que lo público no es lo mejor, y creo que hay que revalorizarlo, y esto da mucho para hablar, y también, ¿sabés qué? De los arquitectos que forman parte, y me gustó mucho lo que dijiste de valorización, de los arquitectos que trabajan en el Estado, como planta, que forman parte de las estructuras del Estado, que acompañan a los funcionarios en gestión tras gestión, creo que eso es clave, la revalorización de esos cuadros, y además, recordar que en salud, lo más caro no son los ladrillos, sino son los médicos, o sea, médicos quiero decir el recurso humano, médicos, enfermeros, etc., y todo lo que significan los otros costos operativos hospitalarios. Pero bueno, antes de empezar el debate, que creo que va a ser muy rico, le damos la palabra a Beatriz Bianchi, la arquitecta Beatriz Bianchi, que nos va a mostrar un caso concreto de materialidad con una problemática que nos parece bien el salto de escala para entender que bueno, que todo esto después hay que materializarlo, o sea, ella va a hablar sobre el tema de pisos hospitalarios, y bueno, te escuchamos Beatriz. Bueno, gracias a todos por la invitación, tomé algunas cosas de las que dijo tanto Juan como Rodolfo, y me parecen piolas para empezar mi materialización desde otro lugar, que es, ustedes hablaron de horarios, de continuidad en la tarea laboral de un hospital que no se discontinúa, y por el otro lado hablaron de historia de edificios, hay un montón de edificios que ya están, que la materialización nueva, o sea, el revamping de esos edificios, posiblemente en este momento, con esto que les voy a empezar a presentar, hay una opción que se puede usar en modernizarlos, y con un revestimiento que va a ser útil para esa situación. ¿Yo voy a poder compartir en pantalla? Quiero suponer que sí. Sí, por ahí se ensayamos Beatriz. sí, ensayar, ensayamos, ahora justo en el momento que tengo que hacerlo. Bueno, nosotros somos una empresa dedicada a los revestimientos poliméricos monolíticos, la empresa se llama AIDE Asociados SRL, está compuesta por por mí y por mi socio Jorge Borragán, y nos dedicamos específicamente a lo que es tecnología de revestimientos de pisos. Cuando hablamos de eso, hablamos de polímeros, yo me voy a poner un poco más técnica, menos social un ratito, para poder después centrar en cómo lo usamos. Los polímeros generan un piso in situ, ¿no? ¿Qué hay? De cuatro que yo les marco acá, uno es el más específico para lo que sería la sanidad. Los poliméricos son el epóxil, el poliuretano, los viniléster y los poliéster. Estas características que tienen las distintas, son resinas, en principio consideremos más o menos para empezar a entrar en tema, son materiales resinosos que se aplican en el piso directamente y tienen áreas específicas donde se aplican, las industriales son desde la alimenticia, los laboratorios medicinales que son los que hacen que se pueda llegar después a la arquitectura hospitalaria, metalúrgica, minería, y también en la parte decorativa podríamos estar haciendo un revamping completo en un en un área como si fuera el hospitalaria donde ustedes tengan hablemos de pisos de los 70 donde debe haber baldosas graníticas por doquier, se puede trabajar sobre eso y generar un piso sin junta donde terminen haciendo una mejor terminación a lo que sería hoy trabajar en un área de sanidad con la tecnología que hoy necesitamos para que sean de mayor durabilidad, que tengan altas resistencias mecánicas, que sean absolutamente sanitarios, o sea, el piso que lo que tiene que ver con los revestimientos poliméricos lo que hace es que son sanitarios 100%, entonces, ¿por qué son sanitarios 100%? Imagínense, tienen una resina que es absolutamente impermeable y genera una barrera física entre lo que sería el hormigón o un piso poroso y lo que tenemos para poder rodar arriba. Por otro lado es un piso que tiene mucha resistencia tanto física como química. La física nos sirve para todo lo que sería el tránsito desde ambulancia también pero estamos hablando adentro de lo que tiene que ver con equipos que tengan que llevar de un lado a otro en terapias o de camillas hay equipos que son muy pesados y tienen rodamientos. Cuando uno trabaja cerca de los lugares donde hace pivot hay otros productos que se empiezan a elongar y dejan de tener la resistencia y hay que trabajar en mantenimiento. En el caso de los poliméricos es bastante más largo el tiempo de el desgaste. Como ejemplo de eso nosotros trabajamos mucho en laboratorios medicinales que nos dan el testigo de cómo se trabaja el producto y cuánto está solicitado y tenemos laboratorios como por ejemplo Bayer está hecho hace más de 20 años y está funcionando con el mismo piso que se puso en su momento. Esto da como una garantía de que si nosotros tuviéramos que empezar a hacerlo en un hospital donde hubiera que hacer un revamping de un edificio viejo y tuviéramos que trabajar sobre él estaríamos sabiendo que ya la necesidad del hospital lo podemos empezar a responder sin probar está probado. Las agresiones químicas las tenemos en montones de lugares tanto en los laboratorios que tienen los mismos hospitales para hacer los estudios como en algunos tipos de agresiones que pueden tener en distintos lugares por tratamientos en terapias en todo ese tipo de lugares hay desde los desinfectantes más básicos que podemos hablar que se usen en una cirugía hasta medicamentos que quieras o no empiezan a agredir los revestimientos. Entonces también tenemos esto lo nombro a penitas porque es un tema muy a desarrollar el tema de que hay poliméricos que son para control de estática en el caso es un gran tema pero en el caso de la arquitectura sanitaria y hospitalaria tiene que ver mucho con los quirófanos y es algo sumamente específico lo que se puede hacer con eso. Y por el otro lado se puede trabajar en el área de la señalética por dar identificación y demarcación o porque por ejemplo en el Garraham se usa mucho lo que tiene que ver que las rampas sean de distintos colores para que el usuario esté direccionado y eso es parte diseño y parte señalética. La idea es que uno pueda hacer un proyecto donde de cero ya empiece a trabajar con todo la especificación técnica en cada área sectorizar las áreas sectorizar las solicitudes como lo hacemos en todos los proyectos de arquitectura que empezamos de cero sin embargo cuando estamos con problemáticas y patologías en edificios también se puede agarrar la planta del hospital y decir tengo deteriorado uno otro u otro lugar que sería obviamente la planificación para sanearlo. En el caso de los lugares más importantes que siempre tenemos que ver son laboratorios las salas generales quirófanos y terapias. Se podría hacer completo el proyecto monolítico como decidido a trabajar desde el proyecto o desde el saneamiento sin embargo hay lugares donde se pueden tomar distintas decisiones. Para empezar un poquito más con lo técnico les voy a contar que dentro de los revestimientos poliméricos tenemos los morteros llaneables. En el caso de las fotos que tengo a la derecha son el proceso del laboratorio Richmond que estamos terminando si todo sale bien esta semana que viene se está entregando el edificio es el edificio donde se va a hacer lo que se está haciendo ya del proyecto de la segunda la segunda parte de la vacuna que viene ahora de Sputnik. Los morteros llaneables tienen un espesor entre 4 y 10 milímetros lo tenemos que poner sobre una superficie que si bien es una nivelación debe estar bien pareja ¿por qué? porque si no el procedimiento que se hace que trabaja con unos carros lleva el nivel como está el piso yo tengo dos fotos ahí que me parece se las había dejado Florencia creo que ahora las busco yo sino si uno tiene alguna una parte alabeada eso se puede ya o sea se puede enrasar para después posteriormente trabajar de encima de en la foto en la foto que tengo acá esta foto acá está el piso 100% vacío ¿no es cierto? aclaro una cosa en una obra así en una época que no sea de COVID nosotros nunca hubiésemos tenido la posibilidad de hacer un trabajo 100% de toda la planta completa después vienen los otros gremios el COVID en ese caso hizo que cada vez que entrábamos a la planta debíamos ser X cantidad de personas y entonces se nos facilitó por un lado el tema de tirar la primera parte del mortero que es esto que se ve acá abajo no sé si se llega a ver este sería el hormigón y aquí estaríamos con los 6 milímetros de espesor de mortero sobre esto después se fue dividiendo todas las áreas como ven acá en este caso que ya está casi en la terminación a eso le falta una mano de opaco el mortero va a resistir las altas resistencias a la abrasión y es antideslizante si bien no es ruboso por cómo es el agarre del producto siempre se trabaja con una imprimación el mortero propiamente dicho y una terminación esa terminación en el caso del esquema tradicional es de pintura o top sellador también lo pueden escuchar y esto lo aclaro y lo cuento bien para los colegas cuando estamos haciendo especificaciones nosotros con Jorge nos dedicamos bastante a analizar la especificación con la cual podemos ofrecerla a nuestro cliente si nos lo pide o la que nos proveen para después hacer nuestras cotizaciones ¿por qué? porque muchas veces se puede variar alguna matriz del esquema pero muy en la terminación ¿qué quiero decir con esto? cuando yo veo que me dicen autonivelante de 6 milímetros algo está fallando el autonivelante habitualmente no pasa los 3 milímetros porque ahora les voy a contar qué tiene diferente el mortero si llega a los 10 porque tiene un componente que es el cuarzo con una gran luminometría especial mezclado con el A y el B de la resina para los para los arquitectos ingenieros que estemos en la sala seguramente mortero puede ser cal, arena, cemento y agua y sería un mortero bueno esto varía en ese aspecto y lo llaman igual ¿en qué sentido? que el A y el B son los dos que dan dureza y el relleno sería el árido esas son las diferencias cuando recién empecé a trabajar en esto decía pero mortero para mí era otra cosa bueno las resinas tienen esta característica generan algo que hace mucho más duro el lugar triplican las resistencias mecánicas de lo que genera el el solado anterior o sea si tenemos un hormigón H30 vamos a triplicar esa resistencia y para generar la adherencia de ese producto sobre la superficie se genera una superficie con el mescalificado para que tenga mayor cantidad de superficie de agar esa imprimación contaba de los autonivelantes bueno los autonivelantes tienen dos cosas para mí son los más lindos de los productos de los poliméricos porque quedan estéticamente muy bellos que eso en algunas cosas es nada más que estética puede ser podemos hacer una parte de salas donde a ver hay algunas clínicas o estábamos hablando de lugares de salud mental donde posiblemente necesitamos que el paciente esté en un lugar agradable o que la persona que lo va a visitar esté en un lugar agradable el autonivelante es un producto que es lindo en ese aspecto caminas por él y es bastante como como que da como es amigable al caminar y aparte de eso tiene varias eh varias características muy técnicas es casi todo entre 1 y 3 milímetros que es lo que se puede poner ese producto tiene un árido que es muy fino y baja para que quede la resina sobre la superficie con esto pasan dos cosas una lo hace muy sanitario por otro lado es muy fácil de limpiar y otra cosa que tiene como característica es que si tiene alguna agresión química que lo manchase y lo tuvieran que limpiar y no sale se puede dar una pulida suave y absorberlo y no pierde no deben recomponerlo nuevamente o sea de hecho la la parte de energía nuclear lo usa mucho con ese sentido en la parte de sanitarios nosotros lo podemos usar en hospitalaria se puede usar todo lo que es energía nuclear donde se hace en el laboratorio de todo lo que es patología entonces de esa manera se puede proteger un montón este es un producto muy específico y acá ven que yo les comentaba de los espesores a veces le ponen a uno el espesor del otro nosotros eso tratamos de ir viendo si se puede especificar previamente es mucho mejor hay un autonivel hay un autonivel poliuretálico que no es recomendable para sanidad porque el autonivelante poliuretánico tiene el cuarzo como que flota y al flotar deja una superficie que puede tener incrustaciones de alguna contaminación por ende no se puede utilizar acá les comento algunas patologías de algunos edificios existentes que podemos ver caminando distintos hospitales o sanatorios este es un revestimiento de PVC o de alguno de este tipo de revestimientos si bien es monolítico también lo que le pasa muchas veces que se ve como que se infla ese inflarse a veces es simplemente por el pivot que se hace con alguna de estas ruedas de lo que dije al principio de mucho peso y mucha necesidad de hacerlo en el mismo lugar y lo va estirando una de las cosas que genera es eso que se estira y se infla y por ende la masa niveladora donde está aplicado se rompe entonces si bien se puede sanear rápidamente es más fácil que se lastime o sea que pase esto que un mortero epoxi se rompa entonces para hacer esto hay que hacer después parches que van a generar algunas juntas de estas que no queríamos en lugares donde se ha roto entonces si se puede arreglar pero nos empieza a traer el problema más cerca porque aparece en distintos lugares otra cosa que pasa que se puede hacer con los morteros epoxi y es necesario en todo lo que es edificios de hospitalarios es los zócalos sanitarios acá estamos esta es una foto bien de obra la cinta de enmascarar puesta el zócalo genera genera rompe el ángulo recto para poder tener que no se incruste ningún tipo de de suciedad en el lugar y otra cosa que si bien es un piso monolítico hay que tener en cuenta es que tiene las juntas de dilatación de los hormigones en el caso de los edificios viejos que tenemos baldosas graníticas si tuviéramos que hacer un revamping posiblemente no tenemos que hacer ninguna junta pero en el caso de los hormigones que tengamos con juntas de dilatación si vamos a tener que trabajarlas entonces nosotros vamos a pasar por encima con el mortero previo relevamiento de esa junta y cuando se termina se va a enrasar se va a cerrar por donde estaba la junta y se toma con un sellado poliuretánico que es sanitario para después ponerle por encima el revestimiento del top sellado de la tempura acá están las patologías que yo les decía a ver este es el revestimiento de de pvc cuando lo lo reconstruimos tenemos estos inconvenientes nos queda sellado es inevitable es rápido de hacerlo pero es inevitable que nos quede y este es hay esta es una es un una un pasillo de una sala de terapia que tenía este piso con esta problemática y nosotros terminamos poniendo mortero y aplicándole arriba en vez de un top sellador una multicapa que en apariencia tiene una estética similar que es la multicapa la multicapa es una sucesión de capas de resina que con entre cada una de ellas se ponen escamas de pvc esas escamas de pvc dan una estética entonces imprimamos ponemos la capa de pvc se barren al día siguiente se pone la otra capa de imprimación se da tres veces y queda parejo monolítico y con una apariencia diferente a lo que sería un piso industrial en este caso esto es el laboratorio Bayer esta es una sala del laboratorio Bayer terminada donde está puesto el zócalo sanitario sobre las placas divisorias y el mortero epoxi de terminación y en el caso de la derecha es un autonivelante en otra sala de otro hospital estas son fotos de la misma casi el mismo lugar de las etapas de Richmond donde acá se ve la terminación con el top sellador anterior a la terminación final en este caso ya está puesto el mateante esta es el área de los vestuarios que fue la primera que se terminó como para que vean que por ejemplo en este área no tienen ninguna junta queda absolutamente monolítico y sanitario es un piso que es muy durable para este tipo de uso y acá tenemos algunas imágenes para poder saber esta por ahí es más grande es una industria pero da el efecto del impacto que podemos tener por arriba de estos pisos puede pasar tanto un equipo de los que usamos en hospitalarias como un camión o un camión de minera entonces lo importante es saber que tenemos resistencias y acá tenemos dos muestras de un terrazo epoxi que sería más para lo que tiene que ver con más estética que es más que habría que diseñar específicamente lugares concretos por el tema de generar unos costos que sean lógicos para lo que uno va impactando en el proyecto esto sería la presentación de la parte técnica más de la parte bien técnica o sea por ahí es más aburrido que lo que estaban hablando como a nivel social lo que nosotros vemos en el mercado con respecto de esto es que nos da la posibilidad de ser ágiles en el tema de recomposición de edificios no necesito desarmar todo por ejemplo levantar todo baldosas graníticas para poder hacer otro revestimiento o si tengo algunos lugares donde el hormigón está roto puedo sanearlo sin tener que hacerlo de vuelta entonces la resina la resina epoxi me la enseñó primero que me enseñó a trabajar con esto hace unos 20 años casi dirían que fue en Argentina hubo 5 áreas químicas que en el 64 apareció en el país una de esas fue la resina epoxi nosotros en la facultad nunca nos dieron una clase de estas y no sé yo me recibí en el 90 pero no tuvimos tecnología de polímeros tardó mucho en incursionar en el mercado y meterse lo usaban pocas industrias y Agata no usaba ¿por qué? porque tiene todo un proceso técnico muy complejo pero cuando uno empieza a usarlo la experiencia de los laboratorios fue lo que avanzó mucho sobre lo que tiene que ver con la medicina realmente se empieza a insertar y el entrar y en 7 días yo irme de un área es sumamente importante con respecto a lo que decía Juan de los tiempos y cierres de lugares porque los hospitales son un tema a mí me ha tocado trabajar en el Garraham haciendo las rampas con una programación hiper absolutamente precisa porque yo tenía que entregar a una hora de un día porque empezaban a dar cámara a gama a los niños vaya si no te ponen una brecha compleja o sea el producto manda los tiempos y nosotros si tenemos las condiciones en cada uno de los sectores que se tienen que hacer revamping bien armados el producto con la cantidad es muy matemático hacer este trabajo es una rareza en la obra de la arquitectura muchas veces pero este producto tiene eso las obras nuestras son obras cortas en el buen sentido ¿por qué? porque tanto tiempo para imprimar tanto tiempo para preparar superficientes tanto tiempo cura el mortero tanto tiempo llevo el top y a las 24 horas puedo pedirle al usuario que lo use entonces eso al ser tan matemático no tengo que esperar que el agua es mucho más simple para hacer una buena programación eso eso como como una virtud adicional a lo que tiene que ver con la tecnología del material es algo que en la experiencia se nota un montón y y hay muchísimo si bien cuando empiezan a decir ¿cuánto vale? y es más oneroso que hacer un hormigón sí pero para para hacer este hormigón yo tengo que sacar todo el hormigón que tenía buscar desechos parar 28 días volver a hacerlo y de la otra manera yo te limpio yo o quien haga el polímero te limpio empiezo a trabajar y a los 7 días vos tenés tu trabajo listo entonces para la hospitalaria es sumamente importante bueno hasta acá lo que les puedo presentar gracias Bea y además la complejidad en la obra yo voy a invitar a todos los que quieran hacer preguntas que lo hagan a través del chat y y ya veo una que dispara que dispara muy bien con algo que había planteado Juan que que el hospital es una construcción simbólica que que se junta con con también lo que lo que planteó y la pregunta concreta es ¿se deben formar arquitectos que trabajen desde una posición acrítica diseñando el hospital solo a partir del pedido médico o que tengan una postura de pares en el equipo interdisciplinario y sea reconocido llegando a formar parte del organigrama funcional del hospital como otra dirección asociada y en este sentido me gustaría así poner así como una piedrita de discusión y que es que tanto provincia de Buenos Aires ciudad de Buenos Aires o sea es un problema de la arquitectura pública hospitalaria salvo casos paradigmáticos que son tipo los hospitales AMIC que tienen que ver con una organización diferente como puede ser el Garrahan como puede ser el Cruze el resto no cuenta en su estructura en su organigrama profesionales arquitectos que estén pensando el hospital desde adentro si buenas plantas a nivel ministerio salud ministerio obras públicas que opinan ustedes desde salud o desde obras públicas de esta otra visión y desde esta otra pata desde el hospital me gustaría como para solamente iniciar el debate después seguimos con otros temas yo tiré una supongo que Juan tiene bueno vamos juntos Juan tiene una visión de su responsabilidad sea distinta está bien que complementemos entre los dos yo creo que es un cuello de botella me parece que está bien puesta la pregunta uno de los puntos me parece más delicados e irresolutos todavía diría y lo ampliaría en los hospitales se vuelve absolutamente crítico pero el estado se debe entre otras cosas se debe tener una política de mantenimiento en general de los edificios y eso hoy el mundo lo tiene estudiado lo tiene estudiado lo tiene desculado qué porcentaje del valor de una obra que uno inaugura hoy le tiene que dedicar por año los próximos 30 años a hacer mantenimiento qué tipos de mantenimiento preventivo correctivo y todo eso es un mundo que no sucede en general acumulamos conflictos conflictos que empeoran las patologías y caemos como podemos caemos sobre un problema detonado y si por ahí la respuesta yo no sabría responderla muy específicamente si tiene que haber un arquitecto en cada hospital puede ser creo que es como más profunda que es cómo el estado encara la política de mantenimiento de los edificios públicos en particular lo delicado lo complejo que tienen que son los hospitales y no solo en temas de recursos yo honestamente la escuchaba Beatriz para mí sería pero tremendamente importante indiscutiblemente importante poder aplicar después tendré que ver el detalle porque la verdad que aprendí mientras lo explicaba dónde se puede no se puede o cuál de esos productos podría ser mejor o peor pero que tenemos necesidad de hacer intervenciones de ese tipo en un montón de las infraestructuras ya seguro ¿tenemos recursos para hacerlo? sí buena parte de la charla de Beatriz traté de imaginarme cuál era el mecanismo operativo para llevar adelante eso y te volvés todo en el estado son seis meses y está bien desde ya todos queremos que todo sea transparente pero la verdad es que forma parte de rediscutir con todos los controles los mecanismos con todo lo necesario poder discutir las formas y las políticas de mantenimiento los instrumentos de gestión los presupuestos para poder sostener el patrimonio muchos de los problemas o la mayoría algunos de los problemas de los edificios pueden ser desde ya pueden ser la obsolescencia proyectual en términos de un hospital que fue concebido como de pabellones y hoy no tendría sentido probablemente o no seguro no tiene sentido eso como partido arquitectónico pero la mayor parte de los problemas que tenemos yo creo que son problemas de mantenimiento de dificultad de mantenimiento de colapso de instalaciones de colapso de las instalaciones eléctricas me parece que es un mundo que tenemos que ver Rony yo a veces agregaría de malas intervenciones pero no malas sino porque a veces en el querer hacer y no hay una visión quizás lo digo desde lo que yo conozco como de la historia del hospital y a veces surge como una intervención bien intencionada pero que no responde a la lógica y muchas veces nos da el 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 resultado esperado perdón que te interrumpí no no yo me dejo lugar también a otras intervenciones en principio yo diría que suena lógico que haya un equipo técnico y haya un profesional en cada hospital pero también la 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 profundizaría a que necesitamos una política de de planificación del mantenimiento y de 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 construcción de una institucionalidad de ese mantenimiento de la posibilidad de ejecutar las obras de que que lo haga factible muchas veces estamos encerrados en en trampa en una dificultad para hacer desde el estado que que desde ya yo tengo muchos años de estado defiendo teorizo pero y y y creo pero sí creo que mucho de la de las dificultades que se presentan no tiene que ver con garantizar transparencia pasan a ser cosas absurdas y y y en sí misma no garantizan transparencia y y nos ponen cualquier decisión de necesidad nos ponen a una distancia legal de por lo menos seis meses para poder intervenir y hacer cualquier intervención edilicio me callo 100% de acuerdo Juan vos querías decir algo sí 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 porque este es un tema que a mí me interesa ciertamente la salud es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos de los médicos es una digamos una autocrítica pero es cierto lo que se plantea la verdad es que no no tenemos directores arquitectos y sería maravilloso tenerlos por por la por la digamos la la mirada por la por la forma de mirar la salud que tiene el profesional de la arquitectura que no es la misma que la que tiene un médico me parece que que en ese sentido digamos enriquecería muchísimo por esto que dije al principio mis dos grandes problemas eran la infraestructura hospitalaria y los recursos humanos y y ponemos a médicos a que dirijan eso entonces lo que tenemos que hacer es que esos médicos aprendan de gestión y después aprendan un montón de cuestiones que no 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 vienen enseñadas en la facultad así que totalmente de acuerdo con el que planteó la pregunta tenemos sí otras profesiones dentro de las direcciones tenemos contadores tenemos enfermeros tenemos bueno psicólogos tenemos médicos obviamente que los hay muchos y médicas porque digo para para que quede representado el género que por cierto hay más médicos que médicas siendo que la medicina se está feminizando muchísimo hay más graduados más graduadas médicas que médicos pero diría mi señora los cargos de importantes lo ocupan los hombres y y bueno lo que sí hemos hecho es 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 una convocatoria porque hicimos un relevamiento de arquitectos ingenieros maestros mayores de obras que estaban que revistían cargos de planta en nuestros 80 hospitales bueno decimos 80 son 76 hospitales ese relevamiento arrojó un número de 25 aproximadamente profesionales distribuidos en los hospitales y indicamos indicamos la incorporación de profesionales del área de la arquitectura arquitectos ingenieros a a los hospitales para constituir las áreas específicas de la planta física de infraestructura que también puedan pensar los sistemas donde esté integrado no solamente el diseño la readecuación la ampliación de la planta física sino como decía Rolo el mantenimiento el mantenimiento es fundamental es clave en lo que tiene que ver con la infraestructura hospitalaria lo decía Beatriz ahí uno entre usar un material o otro y ver digamos la durabilidad el tiempo que desoperativiza un lugar y demás eso tiene que haber una cabeza de arquitectura para poder pensar eso digo porque vos intervenís en algo que está prestando servicio de manera muy intensiva y dinámica así que que bueno y también pensar bueno los sistemas informáticos las redes en los hospitales así que los 80 hospitales si si todo sale bien al final de la gestión van a tener constituidas sus áreas de recursos físicos y bueno todavía no no la nominamos porque bueno pero ya hay toda una movida intrahospitalaria que quieren que se transforme en un servicio hospitalario digo hay 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 todo una yo creo que a punto de partida de la relevancia que tomó en el marco del COVID del desafío que se imponía y demás así que eso está en la agenda del Ministerio de Salud ya lo indicó el flamante ministro Nicolás Kreplak que se debía constituir esa área en cada uno de los hospitales y después a diferencia de lo que decías vos Rita nosotros hospitales con consejos de administración prácticamente tenemos muy poco la Runequial tiene un consejo de administración existe la ley es un modelo que salió por decreto y se fue sumando ya sé pero quiero decir que podés ayornar las estructuras hospitalarias incorporando esa área sin ser un consejo de administración me refería que tenían que tenían una dirección o dirección asociada o al nombre que le quieras dar en el raviol de arquitectura o infraestructura a eso me refería más que nada profesionalizada de esto como todos los espacios de poder por ejemplo vos tenés direcciones asociadas que son administrativos contables y por qué son direcciones asociadas porque son administrativos contables o sea la administración y los recursos contables en la estructura hospitalaria tiene una densidad y una te diría que casi una hegemonía como la médica bueno hay que empezar a construir hegemonía también desde el punto de vista de la arquitectura y la importancia y la relevancia que esto tiene porque incluso creo que lo mencionó Rolo en alguna de sus intervenciones el riesgo que implica una estructura en malas condiciones para los usuarios y para el personal es muy grande entonces me parece que esa digamos ese espacio tiene que estar representado entiendo yo que tendrá que tener algún nivel de jerarquización un departamento un servicio y eventualmente podría ser una dirección asociada si hay hospitales que tienen un ejecutivo y cinco asociados o sea que podría serlo yo digamos creo que es un paquete que no se digamos si bien lo nuestro es un reclamo gremial no fuera de broma creo que creo que hay un paquete dada la complejidad y el avance tecnológico que integra la ingeniería la arquitectura y la tecnología tecnología entendiendo por lo de sistemas que por el avance tecnológico llega a una complejidad que la forma de estar bien administrado es por alguien que lo maneje y sobre todo esta pata de arquitectura y mantenimiento obra nueva y mantenimiento que en el hospital se da constantemente porque muchas veces no haces todo un edificio sino que vas haciendo pedazos o partes o reciclajes y entonces realmente y de hecho si uno ve como vos pusiste que como vos hablabas al principio que en la parte médica y de gestión referencias son países como Canadá o Inglaterra o bueno Europa en general todos tienen un área de infraestructura para que no quede a nombre de ningún profesional importante así que yo antes de continuar quisiera agradecer a nuestro sponsor que hace posible yo estoy como Jay Mamón diciendo que nos auspician y permiten de alguna manera hacer este tipo de charlas a AID y asociados y le voy a pedir a Florencia que nos pase el video de nuestro auspiciante y después cerramos con una charlita de cada uno que quiera hacer algún tipo de conclusión si les parece y bueno Florencia gracias bueno y ahora a modo de cierre me gustaría que empezáramos con el orden al revés que empezara Beatriz después Rolo y después Juan si quieren comentar algo porque siendo un viernes ya son las 8 así que Bea te escuchamos un cortito la experiencia que nombré del Garrahan y alguien escribió algo de Garrahan me dio un pantallazo de que para mí sí es importante que haya un ente profesional yo considero a los edificios o a las obras como nuestros pacientes y necesitan quien lo sepa manejar y sanear o sea arquitectos ingenieros un equipo técnico de eso es muy complejo la arquitectura hospitalaria como para el mantenimiento de hecho cualquiera de las cosas es cortar la electricidad o el gas y me parece que sí está la planificación para mí es sumamente importante para poder generar mejores costos para lo que se va a hacer y más durabilidad en lo que se haga para que lo que proyectemos lo podamos hacer y gracias a todos por la invitación y un gusto haber compartido la chat gracias Bea Rolo bueno agradecer también y invitar yo creo que quienes son quienes probablemente estén participando de la charla gente que tenga algún perfil de interés en ese sentido yo invito a que haya dejó un mail de contacto para que por ahí integradamente tanto en lo que puedan ser los equipos técnicos de la dirección provincial de arquitectura e incluso me atrevo a decir que si Juan está haciendo también viendo una convocatoria para profesionales que puedan estar interesados en cubrir estos lugares en distintos hospitales bueno que se puedan acercar que somos receptivos a poder recibir equipos técnicos necesitamos y también si hay estudiantes yo creo que algo dijiste vos Rita me parece que la facultad que es mi segunda casa y que la la quiero mucho y que doy clase y todo también soy muy crítico creo que estos hay campos laborales que son absolutamente necesarios para para una sociedad no hablo ni un estado una sociedad que que invierte en la educación pública con mucho esfuerzo para la formación de de profesionales y que muchas veces parecería que la arquitectura se reduce a a un campo que suele ser ficticio porque porque es un modelo que ni siquiera verifica después para nueve de cada diez graduados no verifica el modelo de desarrollo profesional único para el que forma la facultad y sin embargo esta sociedad que hace tanto esfuerzo para poder hacer que exista el sistema universitario público de excelencia como lo es necesita lugares que son honorables que son necesarios que son trascendentes para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas del país y que que no nos no nos forma la facultad no forma para estos perfiles no los muestra los invisibiliza no los valora y son trascendentes son necesarios son oportunidades de transcurrir la profesión con con mucha con con realización con una forma de realización me parece que que hay que estar atentos a estos para los más jóvenes para los recién recibidos recibidas o quienes estén estudiando y también para ellos abro las puertas porque hay programas de pasantías en el Ministerio de Infraestructura así que también abro las puertas por ahí para que se puedan acercar tener por lo menos una experiencia de acercamiento a esta dimensión digamos así que bueno nada más muchas gracias y saludos Juan gracias Rolo Juan bueno sí ahí un compañero Luciano Monza que trabaja con nosotros en la dirección provincial de hospitales me recordaba las residencias de arquitectura en el modelo de formación profesional del Ministerio de Salud existen las residencias profesionales las residencias profesionales es un es un formato de formación de posgrado que surgen a partir de residencias médicas pero después se fueron llevando al campo de la administración y ahora de la mano de Mario Rovere como director de la Escuela de Gobierno en Salud en la provincia de Buenos Aires se implementan las residencias de arquitectura son cuatro años de residencia de la provincia es una beca que recibe el graduado de arquitectura el graduado digamos con título de grado arquitecto ingresa a la residencia y obviamente en el marco del sistema de salud de la provincia y va haciendo su formación en servicio en los servicios y en el ámbito hospitalario específicamente para la arquitectura sanitaria y en salud así que es un modelo muy interesante a los médicos nos dio muy buen resultado yo soy hijo de una residencia y la verdad que no es lo mismo un médico sin residencia que un médico con residencia completa así que eso se hizo extensivo a la arquitectura y así que en ese sentido todos los graduados recientes graduados de la carrera de arquitectura pueden acceder en la provincia de Buenos Aires y bueno y una reflexión general me parece que en esto de la recuperación que decías vos Rita de lo público la arquitectura tiene mucho que decir tiene mucho que decir porque es donde se materializa lo público donde uno puede ver y tocar lo público decir bueno por qué los hospitales de la provincia de Buenos Aires pudieron dar respuesta porque tiene una estructura sanitaria enorme de la cual da cuenta su estructura física su planta física y también un enorme equipo de trabajadores y una comunidad un pueblo muy comprometido pero me parece que a todos aquellos jóvenes y demás que están ingresando saliendo de la facultad ingresando a su vida laboral digamos lo hermoso que es lo público a partir de la posibilidad de alguna manera sentirte mucho más cercano a los procesos y a la cotidianidad de tu comunidad en la cual vivís de poder digamos estar en este enorme desafío que fue cuidar a todos y todas los bonaerenses en este contexto me parece que en la pandemia mostró que si no hubiera existido lo público hubiéramos tenido severos problemas para poder dar cuenta del evento sanitario que lo público de alguna manera es lo colectivo sin desmedro de lo privado que también uno tiene su actividad tal vez en ese sector pero la Argentina tiene una cultura de lo público el ejemplo más claro es que la Argentina por ejemplo tiene un estándar de vacunación de arriba del 95% y eso porque nuestro ADL no importa el partido político al que pertenezcamos está lo público la vacunación obligatoria para todos nuestros ciudadanos incorporados a nuestra cultura y en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema de la obligatoriedad sino de la vacuna porque se va a vacunar en la Argentina más del 95% de la población por una cuestión cultural entonces en ese marco dejar abierta la posibilidad de que todos aquellos que se quieran incorporar al Estado bueno bienvenido sea es un hermoso lugar para trabajar y poner su granito de arena nada más muchas gracias muchas gracias Juan bueno yo creo que la arquitectura es un bien tangible de un montón de valores y conceptos intangibles como vos bien decías y te quiero agradecer que en esta gestión hayan implementado en la provincia las residencias de arquitectura hospitalaria porque yo al igual que vos soy hija de las residencias nosotros en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se empezaron en la municipalidad en el 87 las residencias de arquitectura hospitalaria yo fui la primer promoción y realmente para mí fue una experiencia que me marcó de hecho a partir de ahí comencé a trabajar en el tema hospitalario y nunca paré y te da otra visión estar en el hospital y caminarlo y aprendes un montón de cosas así que bienvenido al proyecto y espero que se anote mucha gente porque además apoya mucho algo que decía Rolo del tema del mantenimiento yo creo que le da al arquitecto una visión del tema de mantenimiento que no traemos de la facultad la facultad nos enseña la obra nueva proyectar la obra nueva y poco de patología y esto se engancha con lo que hablaba Bea poco de patología poco de resolución de problemas y la complejidad de la arquitectura hospitalaria es un construir sobre un reconstruir porque en realidad todo el tiempo se está en obra en el hospital todo el tiempo a pesar de que se termina nunca se termina de hacer obra porque se incorpora un equipo porque se incorpora una tecnología yo les quiero agradecer a los tres con infinitas gracias por el tiempo por la predisposición por haber dicho que sí a la idea de armar esta mesa sin dudarlo con una generosidad enorme así que muchas gracias muchas gracias a todos los que nos están acompañando y dejamos la puerta abierta para próximos encuentros así que muchas gracias y buenas noches a todos hasta pronto y nos estamos viendo gracias saludos gracias